La invitación a nuestro jefe delegacional, Miguel Ángel Mancera, que está aquí con nosotros. Sí, pues con todo respeto y cariño, lo vamos a invitar ya formalmente, pero si gente de su equipo nos está escuchando, pues decirle que aquí tiene un micrófono abierto para que también dé su opinión y su postura, ¿no? Lo que sí, claro, no va a tener una entrevista a modo como acostumbra con la de la micha, que parecen charlas de cantina y de pulquería. Parece que están en la pulquería, reyéndose y todo. Sí va a ser un poquito difícil, pero siempre va a ser muy respetuosa y además de buena fe, porque seguramente él ha de tener algún argumento por lo cual hace estas cosas. Entonces, él ha de tener la explicación clara si su gobierno ha sido un producto de corrupción o de ineficacia. Yo creo que él nos va a poder dar la respuesta. Él nos va a responder y solo por lo menos nos va a poder dispersar un poco todas las dudas que tenemos, ¿no? Claro, ya lo haremos formalmente. Claro, hay que nos explique también lo de... Y además el concepto del salario mínimo, supongo que lo tienen muy claro y a mí me interesaría saber su postura. Pero mira, amigo, que si nos van a resumir que dice David que el salario mínimo para los taxis. No, amigo, si nos suben el salario, nos suben el metro y todo. Bueno, hay que acordarnos a las inflaciones del maestro Ángel Aragón, esas inflaciones de los ochentas, ¿no? Sí. Y subían el salario y subían los precios, ¿verdad? Se sube todo. Y ya lo dijo también el director del Banco de México. Y eso no es necesario que no lo digan los expertos. Nosotros lo vemos cotidianamente. Si cualquier cosa que suba el gobierno económicamente, automáticamente las empresas privadas, la iniciativa privada, los comercios, todo sube automáticamente.